Una mujer que circulaba a exceso de velocidad por las calles de Ramos Arispe terminó ingresando con todo y vehículo hasta el interior de una tienda de conveniencia, lo que causó grandes destrozos. El percance fue a las 4 de la tarde cuando Melisa N. transitaba en su guía por el boulevard Salto del Agua y presuntamente otra unidad la iba siguiendo al salir del fraccionamiento privado por tal del valle en Ramos Arispe. Fue por tal motivo que subió su velocidad, pero acabó perdiendo el control y se dirigió hacia el estacionamiento de un 7-11, donde se impactó contra el cristal del establecimiento. Los daños fueron de consideración para el negocio y afortunadamente la conductora no tuvo heridas, aunque acudieron para médicos de protección civil y bomberos de Ramos Arispe para valorarla, pero descartaron que requiriera su traslado a un hospital. Por su parte, elementos de la policía municipal se encargaron de tomar conocimiento y la aseguradora logró llegar a un acuerdo para reparar los daños ocasionados. Informo para Enlace 13, Estefanía González.